Pero no es canzón, más bien es súper adictivo Ustedes solamente imaginen este ambiente Vienen a este lugar, se pegan una cervecita Tienen hambre, shawarma Hasta el nombre me parece atractivo Hola champions, una vez más aquí Damián, el champ, blogueando por la vida Y hoy como siempre no es cualquier video Es de esos videos que hacen época, ustedes ya me conocen Porque el día de hoy, sí, el día de hoy hablaremos del shawarma Siempre quise bailar así Me imagino que la mayoría de ustedes debe conocer este plato Y si no, pues estamos en problemas, champ El shawarma, así como tal, es un plato que en general se sirve en el Medio Oriente Y pues me imagino que muchos países de Latinoamérica lo deben servir Aquí en el Ecuador, especialmente en Quito Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos negocios que venden shawarma Y la verdad es que todos están muy bien Pero, pero, pero Cuando traté de buscar lugares que venden shawarma aquí en Quito Pues me topé con esta sorpresa Hay muchos lugares Y especialmente concentrados en una zona Del país, de Quito Quizás hay en otras provincias, pero Pero bueno, como estamos aquí en Quito, lo vamos a hacer en Quito Entonces, frente a esa increíble variedad Me dije a mí mismo Mi mismo, porque no haces un video para saber cuál es mejor Cuál sería el champ de los shawarmas Así que una vez dejando la palabrería Vamos a descubrir tres lugares como para saber cuál es mejor El primero que vamos a ir pues es cerca de la Plaza Foch Así que ese va a ser el primer lugar El primer lugar Ya estoy como el hegetonelo Para las personas que quieran venir Está en la Diego de Almagro Y Vaquerizo Moreno Que se llama Aladín Listo, como siempre Algo para que tengan en cuenta que Champions Es que aquí en los shawarmas Los lugares que venden shawarma Generalmente están enfocados como para Venir, pasar, comer Y tomarte una cerveza Y ya Lleguemos aquí señores Nuestro Nuestro primer shawarma Aquí lo que normalmente conocemos como shawarma Es pan, pan pita O pan árabe Pollo, lechuga, tomate Generalmente nosotros el shawarma lo comemos Con una salsa de yogur Con ajo Es bastante rico La lechuga y el tomate Es súper fresco Eso me gustó mucho El pan no está para nada quemado Está súper rico Es una explosión de sabor Así es bastante adictivo Y yo he comido en otros lugares Y a veces ponen más lechuga El propio pollo Que la propia carne Yo creo que está bien distribuido Entonces para ser primer lugar Estamos bien Al principio yo pensaba que esta salsa blanca Era mayonesa Y por eso no me atraía comerse huarma Cuántos años desperdiciados Lo que me gusta bastante es que El pollo tampoco está muy condimentado Tiene su sazón Pero no es canzón Más bien es súper adictivo Ustedes solamente imaginen este ambiente Vienen a este lugar Se pegan una cervecita Tienen hambre Shawarma Hasta el nombre me parece atractivo Uff O sea Sinceramente muchachos Aquí me gustó Me gustó la atención Me gustó el precio Aquí les dejo Creo que ahorita sí podemos ir al segundo lugar Raimito No se podría perder esta ocasión Nos podemos ir con fe Tranquilos Como todos unos champions El shaguarma convencional Pues suele ser de carne de reyes O carne de cordero Pero aquí en el Ecuador Generalmente nosotros lo comemos con pollo No se por qué Pero ya nos acostumbramos a comer El shaguarma con pollo Para el segundo lugar que vamos a ir Está diagonal al Estadio Olímpico Atahualpa Es relativamente conocido Justo se chocaron dos carros Siempre es triste cuando pasa eso Este segundo lugar se llama Restaurante Paris O creo que es persa No se También es del segundo negocio iraní Bueno creo que los dueños son iraníes Wow Vamos a probarlo Esto también tiene una sensación Súper agradable Lo único que debo decir es que Al pollo no le siento con tanto condimento Igual no está feo La salsa de ajo le da el condimento que le falta Y eso le hace Le da un buen complemento El pan árabe está un poquito más delgado que el anterior No se siente tanto a diferencia del otro En el otro es un poco más masoso También la distribución en general de todos los ingredientes está bien Es muy agradable comer Tampoco está muy caliente Que el pollo aquí por fuera está como que crujiente Y también por dentro acá está suave El precio aquí Todo shaguarma Me gustó este No le voy a dar una calificación hasta el final ¿Qué les puedo decir? Ahorita sí nos podemos estar listos como para el tercer lugar Vamos Para el tercer lugar donde venden shaguarmas Vamos a ir a un lugar en especial Donde he visto más locales de shaguarma Que... No se me ocurre ninguna relación En esta calle que se llama Las Chiris Yo creo que podemos contar Uno Aunque este camión lo está tapando Dos Tres Cuatro Bueno incluso si podíamos seguir todo el día Porque Las Chiris es relativamente larga caminando Entonces como este nombre está chévere Yo creo que vamos ahí Listo Tercer y último shaguarma La primera impresión pues sinceramente En este le veo un poquito más pequeña comparación de los dos que ya vimos Igual este viene con salsa de yogur de ajo Y con el buen ají Bueno yo estaba conversando con los dueños y pues me dijeron que son de Irak Los dos que probamos primero eran de Irán Así que... Así que no sé si habrá alguna diferencia Buen provecho A este sinceramente me noto el pollo un poquito con un toque a jengibre No se siente muy condimentado el pollo Pero el toque de jengibre Le da un sabor único Para muchas personas eso puede ser positivo Porque estas otras no sean tan tolerantes al condimento Sientes todo el pollo pero después ¡Pum! Explota el jengibre Yo creo que ahorita si podemos irnos A sacar la conclusión Yo creo que por ahí por la calle Porque aquí no vale Obviamente hay que respetar Que seamos unos champs Hay que ser unos champs con las conclusiones Vamos Vaya, vaya, vaya Vaya que videazo Hemos hecho muchachos En fin Las conclusiones Como siempre en esta clase de videos Siempre va a predominar la opinión personal Obviamente porque yo lo hago Y va según mis gustos Porque muchas personas han de decir Ah, pero era que te vayas de tal lado O era que comas en tal hueca Que incluso muchos deben decir Era que le pongas papas al shawarma Y no, ese no es del shawarma original Ya quisiera saber yo Cómo es del shawarma original Algún día champs Algún día tendremos que ir a Turquía O a Irán o a Irak Ahorita si calificando los tres lugares Pues no vamos a dar un puntaje Del uno al cinco Simplemente vamos a poner Primero, segundo y tercer puesto Porque los tres estuvieron buenos Estuvieron ricos Como tercer lugar Yo creo que podemos dar Al shawarma de la shiris Al shawarma de Irak Que al parecer Sí tiene una diferencia Con el de Irán Para el primer puesto Podemos empezar Con una música Así de suspenso Esperando justo el momento Para que nombre el resultado Del primer lugar Para que digan We are the champions Somos los champs Los campeones Y el ganador En este caso Del mejor shawarma del Ecuador Slash Quito Hashtag Quito Es El primero que probamos Del restaurante Alí El restaurante Aladín Felicidades Champion Campeón Eres el mejor shawarma Del Ecuador Esto no fue para nada Patrocinado Simplemente Es un champ Tratando de hacer Una comparación Según los shawarmas Según los lugares Más 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 icónicos Así que ya No se olviden De darle like A este video Si te gustó Compartirlo En el caso Que quieras O tengas la necesidad De compartirlo Con alguien No se olviden De comentar Que otra comparación Les gustaría más Que shawarma Es del que les gusta A ustedes Ese nada más que decir Recuerden que nosotros Baraye Tahir Bedoña Amadein Ah si o que Por si acaso En iraní Nacimos para cambiar el mundo Imagínense nosotros En Turquía Raimito en Turquía O en Irán O en Irak En todo el mundo Bye Adiós